Música Al escenario que suban Víctor y Tiz Por favor un fuerte aplauso para ellos Un ruiguito ahí Vamos Vale Empieza Víctor Ruido para él por favor Vamos chicos, quiero oírnos Vamos Y le damos en 3, 2, 1, tiempo Un placer loco Back to the 90s Serán otra vez pillada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Cuidado ahí! Y en 3, 2, 1, ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Fuerte el ruido para el avi también, ¿no chicos? ¡Vamos ahí! ¡Ruido fuerte! ¿Lo tienes? ¡Tres, dos, uno, suéltalo! ¡Fuerte el ruido para el avi también! ¡Fuerte el ruido para el avi! ¡Fuerte el ruido para el avi también! ¡Fuerte el ruido para el avi también! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Fuerte el ruido para el avi también! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mi derecha, F hámster. Y a mi izquierda, el AVI. Jurado, lo tenéis. Tres, dos, uno. ¡Réplica, señores! ¡Tenemos réplica! ¡Ruidito ahí! ¡Ruidito ahí para los dos! ¡Ruidito ahí para los dos! ¡Ruidito ahí para la revancha! ¡Ruidito ahí para la revancha! ¡Vale! Tres, dos, uno. ¡Vamos ahí! ¡Ruidito ahí para los dos! ¡Ruidito ahí para los dos! ¡Tiempo! Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vale! Derecha, F. Hamster, izquierda, Lavi. Jurado, tres, dos, uno, ¡gana F. Hamster! ¡Gente, ruido ahí! ¡Ruido! Empieza Cartoy. ¡Fuerte ruido para él, chicos, por favor! ¡Ruido, que os oiga! Un minuto y medio. Eso no me vale, eso no ha sido el ruido. ¡Ruido! ¡Vale, vale! En tres, dos, uno, ¡dala ahí! Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tiempo! Tres, dos, uno, ¡a«, dos, uno, ¡o dos, uno, ¡guna! ¡Ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuerte ruido para Runners, chicos! ¡Quiero oídos! ¡Vamos! ¡Ruido ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Pártelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando quieras. ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Vamos a soltar un house, tío. Y esto va dedicado para mi colega Rubi, que ya sabe lo que viene. Lo suerto que... Lo suerto que... ¿A quién te la copia, hermano? No, esta es esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¿Batalló? Mi derecha, runner. Mi izquierda, Cartoy. Jurado. ¡Tres, dos, uno! ¡Runner! ¡Gana runner, chavales! ¡Fuerte el ruido! ¡Fuerte el ruido para el ENFE, por favor, chicos! ¡Fuerte el ruido ahí! Ahora, ahora. Cuando quieras. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale ahí! ¿Fuerte el ruido? ¡Fuerte el ruido! Nuestro ruido pero ¡Eaterra Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo tienes? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta gente, ¿os está gustando la batalla o qué? Sí o no. Mucho ruido para esta gente que lo está haciendo de puta madre, coño. Ok. ¡Gracias! 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 Fuerte ruido, ¿no, chicos? Para estos dos señores. ¡Fuerte ruido ahí! ¡Quiero escucharos! ¡Dadla ahí! Y ahora silencio, por favor. Ahora silencio. ¡Silencio, chicos! ¡Silencio! ¡Silencio, chicos! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Vale. Empieza LF. Empieza runner, empieza runner, perdón, chavales. En tres, dos... Espera, espera, ¿ahora? En tres, dos, uno... ¡Tiempo! Que no lo he puesto, hermano, que no me ha dado tiempo. Aquí, vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Atención! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Fai! ¡Tiempo! ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. 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 No hay nada como la espontaneidad. Gracias por ver el video. ¡Gana LF, señores! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Aplausos fuertes! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Vale, vale, vale, chavales. ¡Vale! ¡Tiene que estar! ¡Está en el limón! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! 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 Uno, tiempo 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 Tiempo Uno, tiempo Vamos en... Chicos Uno, tiempo Tiempo Uno, tiempo Remix We are in... Tiempo Silencio Tiempo 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 Gracias por ver el video. 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 No matter what I do. Gracias. Fuerte aplauso chicos. Gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Chicos. Vamos. Por favor. En 3, Y 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